La cosa viene mal entre Maradona y Torezani. Torezani no para de protestar y quiere pelearse. A mí me echó Maradona y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Yo le dije a la Molina que no lo echara y ahora viene y dice esta payasada, es una payasada. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. A Torezani, seguro le llamaba en la 43-10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Después cuando llegué a Boca, me acuerdo que me decía Manteca Martínez, Junta. Me decía ahora va a venir el petizo, te va a romper la cabeza. Le volvía, vino. No, un abrazo. Tuvimos una excelente relación.